Suéltame, oh, 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 suéltame, oh Te voy con otra, quita toda la vaina, una mami que me lave y que me plancha, una mami no da muy siempre bacana, una mami se que me lo maja. Mami si tu no me... Una vaina legal. Mami si tu no me quieres, suéltame, suéltame en banda, suéltame, suéltame en banda, a mi no beceré, suéltame, suéltame en banda, suéltame, suéltame en banda. Y si tú no me quieres, suéltame, suéltame en banda, suéltame, suéltame en banda. A mí no me seré, suéltame, suéltame en banda, suéltame, suéltame en banda. Suelta, 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 suéltame en banda. Loca si no está pa' mí, móntame la clara. Tú crees que yo soy palomo, yo sé to' tu vaina. De coro con tu amiga, di que nada más senté en la barra. Déjate de que saque estamos claros de ti. Tú no querés un día, tú nada más llegas a seis. Déjate de que saque estamos claros de ti. Tú no querés un día, llegas a seis. Mami, si tú no me... Una vaina legal. Mami, si tú no me quieres, suéltame, suéltame en banda, suéltame, suéltame en banda. A mí no me seré, suéltame, suéltame en banda, suéltame, suéltame en banda. Mami, si tú no me quieres, suéltame, suéltame en banda, suéltame, suéltame en banda. A mí no me seré, suéltame, suéltame en banda, suéltame, suéltame en banda. La IOBK, Yo Los XL, una vaina letal